www.prayano.com www.prayano.com Pero si nos guiamos por la lógica, tanto Vilo como Sideco deberían ganar sin problemas sus partidos del fin de semana. El líder y el segundo tienen compromisos accesibles, aunque deben tener cuidado de no sufrir batacazos en contra. Vilo va a Quilmes para vérselas con el local. Un conjunto que viene dando tumbos en el torneo y que no parece ser un rival de peso para las de Barceló, que quieren sumar los tres puntos y así seguir mirando a todos desde arriba. Yo creo que estamos por buen camino, hay que seguir entrenando, perfeccionar siempre un poquito más el ataque y con ganas el equipo rinde mucho, creo que es la clave. La fecha 10 de la Liga de Honor Damas tendrá los partidos entre Luján Estudiantes de La Plata, la presentación de Mitre de Visitante de Cid Moreno y lo dicho, Vilo, Visitante de Quilmes. Tremendo lo que pasó en la semana, en el partido suspendido por el Panamericano, Ballester venció por la mínima juventud unida. Sí, uno de los líderes del campeonato casi pierde puntos fundamentales en la pelea por el título contra el último clasificado, algo que marca la gran paridad que hay en el torneo y que en ningún partido se gana con la camiseta. Los de Elio Fernández pueden ser los únicos punteros si mañana vencen a Luján. La lógica sería que la victoria sea del rojo de José León Suárez, aunque viviendo el 25-26 de Juventud Unida, Ballester, anda a saber qué pasará. Habrá que dar la cara con los pergaminos del pasado y hacer bien las cosas en el presente. Y además me siento bien, la verdad que te digo, me siento en un nivel tal vez mejor que hace un par de años. Y duro, lógicamente cuanto mejor te va, más te quieren ganar y es normal eso. La fecha 10 de la Liga de Honor Caballeros tendrá el juego entre Luján Ballester, Unlu visitante de Sedalo y Quilmes será local de Vicente López.